Corazones, día 29 de abril. Vamos a quitar el billete del mes pasado que yo le puse 20 y la verdad que a mí me funcionó muy bien, ¿vale? Entonces este mes vamos a poner 5. Este billete del mes pasado cogemos y vamos y nos lo gastamos. Yo me lo había gastado hoy en desayunar con Cayetana. Mira, un billete de 5 euros voy a poner este mes porque el que tengo por aquí suelto es que como todo el mundo paga por viso, por tarjeta y todo, pues yo ahora es festivo, no tengo nada prácticamente. Cogemos el billete y lo embolvemos en canela, lo frotamos, pensamos que del 29 de abril al 29 de mayo voy a ganar y lo dicen mentalmente, ¿vale? Lo vas a doblar así y vas a decir que ese 100 multiplique esto, 100 multiplique, ¿vale? Le dice el billete que te traiga mucho dinero, ese 100 multiplique, que no te dé miedo pedir la cantidad, que tú todo lo que le pida al universo te lo va a dar. Y todo lo que piense será. Lo pones así. Y ahora le he hecho otra vez canela y tal. Hemos dicho que ese 100 multiplique, que sería, no sé, ¿cuánto? Bueno, mucha cantidad. Ahora decimos que ese 100 multiplique otra vez por 5 veces 100, ¿vale? Hacemos así y lo metemos. Vale. ¿Cuánto tiempo dejamos el billete en el elefante? Pues lo vamos a dejar hasta el día 29 de mayo. Le vamos a echar mucha canela. Y vamos a poner la trompita hacia adentro de la casa y el culito hacia la puerta. Se tiene que poner en alto. Tiene que buscar la orientación, que siempre se la trompa, para adentro de tu casa. Los elefantes blancos, con la trompa hacia arriba, en el primal lo hay por un euro. La persona que venga aquí y me consulta y no lo tenga, que me lo pida, que yo le regalo uno, que tengo aquí unos pocos que me traje, ¿vale? Que tengáis lluvia de bendiciones y vamos por este sábado, fresquito, fresquito, aquí en Sevilla, que estoy en la gloria, porque están caídos hasta mis ininas de agua. Lluvia de bendiciones para todos vosotros. Lluvia de bendiciones para todos vosotros.